Recuerda, les diga que es un éxito del Chucho Vera y de toda la gente de Toluca Es un éxito, para que usted le diga a su novia que sueña con ella Que sueño contigo en esta noche, aquí iniciamos, buenas noches Así iniciamos, así iniciamos, buenas noches Chucho, la voz del Robocote es mi loco Lucas, te amo a Toluca Como le gusta el chaparro, el chorizo Todos los guerreros Z Con saludos de... Esto se llama, la pequeña y fe, la niña, arcoqueta La niña se alegría, te tengo, te empañe, con luja, con ruido De bonita manta Esta noche, organización Buena regresación por hoy ¿Cómo se llama? Sin concepto, ojos rojos Lo que fue para pequeños arcoíris, chiqui La verdad Otra vez, hostigoso La voz del César Esta noche Chicos Recreativos Chicos Chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!